Acabamos de ver lo que podría ser considerado una masacre, no fue una batalla, fue una masacre Vamos a dejar la lancha ahí parqueada completamente a propósito Y supongo yo que así haremos menos visaje Pero como que no lo es tanto Oh si Deben ir a esta zona muchachos un momento Que parece que tenemos aquí cositas interesantes Podría intentar ¿Cuantas balas tenemos aquí? No se sabe ¿De donde me están viendo hijos? No lo puedo creer Mierda Vale Acabaremos contigo Gracias por hablar guapo, creo que estás por aquí cerca Ahí está, ahí está, ahí está Vale la pena gastar una bala de estas Hicimos uso del rifle muchachos De una manera fenomenal De una manera fenomenal De una manera fenomenal muchachos Estoy bastante feliz Estoy bastante contento Cada vez me salen mejor estos enfrentamientos Dependiendo de la estrategia De la estrategia que use para resolverlos Me van saliendo bastante bastante bien muchachos Así que nada Así que nada Vamos a disfrutar de mi hype Apenas si me hypeo mucho pero Pero vamos Yo creo que lo estoy haciendo bastante bien No se de ustedes que opinen Lo agradecemos Lo agradecemos Estas zonas Son como puntos y retorno Porque no creo que pueda volver por ahí Un camino de ida y no de vuelta Pasamos tranquilamente Y atrasamos acá ¿Qué? Claro Habría sido demasiado fácil No se a que se refiere Eli Continuamos Venimos aquí Podemos ya Recargar completamente esta escopeta Y supongo que podremos llevar más munición de la misma No estoy seguro Pero espero que si vaya Listo Maldición dice Ah no, no se puede llevar más munición de escopeta No me gusta Me gustaría poder llevar como Al menos unas 12 balas pero vale Ya también Sería pedirle mucho Al juego Así me parece que vamos bien Es muy poco Muy poca munición pero Para el Tellez es suficiente Con tres balas Tres muertos muchachos Tres muertos Vamos a ver esto Para que lo podemos utilizar Para pasar por allí Perfecto, perfecto muchachos Estamos descubriendo aquí también zonas Mierda 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 el por tres Un gordo Ah bueno, estos son fáciles de matar Mierda el por tres 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 Pero es que cuando me emociono Me pongo un poco raro Perfecto muchachos Primer Gorniflón muerto Y tenemos esta nueva zona Para investigar Sigo sin tener un brazo Pero Pero tengo imaginación muchachos Cuando uno no puede solucionar un problema La imaginación lo es todo Ya casi Avanzamos, vamos a la rueda de la fortuna Vamos a buscar a Abby Y vamos a meterle una matada Ni la hijo de madre Tenemos aquí bastantes olas muchachos Un oleaje bastante alto Esto es Seattle Creo Creo que todo el tiempo Hemos estado en el mismo Seattle Y pues al parecer Tenemos aquí un montón de olas Supongo que ahorita una ola Me va a tumbar No prendió Muchachos Veo el futuro Me pueden llamar aquí Raven Si alguno vio Raven La chica que veía el futuro Me entenderá Pero suena bien Ah perfecto Perfecto Puedo lograrlo Ellie está completamente decidida A vengarse No le importa Ni siquiera Arriesgar su vida Abandonó a su amigo Jesse Abandonó la posibilidad de Encontrar a Tommy E intentar ayudarlo Por si estaban problemas Y siguió Con su búsqueda de venganza Muchachos Porque lo dicho Cuando buscas venganza Tienes que preparar Dos tumbas Bien Ahora me confirma aquí Demon que se escucha perfecto Bueno que se escucha bien Pero yo lo tomaría como un perfecto Y vamos a continuar Supongo que es para entrar Al mismo edificio Al que podía entrar por la puerta Pero la puerta a lo mejor Estaba cerrada Encontré la solución Sin estar buscándola realmente Ya cuando empieza la carraspera Sé que tengo que tomar algo De agua Bien Nos quedamos encerrados Muchachos Voy a ir con más Tranquilidad Es como un museo Del agua De animales No sé Estaremos llegando al final Donde podamos saber Que vamos a necesitar realmente Y pues mejorarlo Al máximo De ser necesario Ya tenemos mejorada La precisión Y el sigilo No mentiras La precisión No sé si la tenemos mejorada Por completo Estaría bien hacerlo Que bien Vamos Un poquito Ya Quita 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 Mierda Eso si fue bastante desagradable No me gusta matar Animalitos Y menos Es una brutalidad Hay que decirlo Es una maldita brutalidad Eso no es apto para sensibles Muchachos El juego Evidentemente No es nada apto para sensibles Pero bueno Estaba diciendo Que iba a tomar un poquito De agua Perfecto Bien Aquí hubo alguien herido Y se tuvo que curar No Pero ese perro El perro También era En plan de De defensa De una última defensa Si ya entra alguien Pues el perro Lo matará Pero bueno Que en este caso Nosotros fuimos Los que matamos al perro Así que Así que nada que hacer Bien Ya empezamos a recuperar Los recursos que usamos Al momento de matar Al gordinflon Y volver a hacer A craftear Nuestros Nuestras molotov Nuestros cócteles Que vamos a A tener fe De que no De que no es necesario Completamente La gente no regresa De esa isla ¿Cuántas veces Abby arriesgó Su vida por ti? Fue su decisión No voy a ir allí ¡Está bien! Regresa Oh, Drake, Owen Manos arriba ¿Dónde está Abby? Eres la chica de Jackson Díganme a dónde se fue ¿Cómo saber que no nos matarás? Una vez que le digamos Nos matará Podrían sobrevivir Solo la quiero a ella Mentira Tú Ven aquí ¡Ven aquí, carajo! Señálame aquí ¿Dónde está? Y luego tú Más les vale Que coincida Bien ¿Qué haces? Igual ya debe estar muerta No vale la pena ¡Alto! Podemos hablar ¡Retrocede! Señala dónde está ¡Mierda! ¡Señala! ¡Señala! ¡Agua! ¡Vamos! ¿Ella? Dime dónde está Abby. ¿Dónde diablos está? No, 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 no. ¡Eli! 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 ¡Espera, espera! ¡Oye! ¡Oye! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Ven, vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien kompletObíade! ¿Está bien? ¡Está bien bien! ¡Vamos, Adriana! ¡Está bien! Bueno muchachos Claramente esto es para ponernos a pensar Hasta que punto Nos puede llevar O que acciones nos puede llevar a cometer El deseo de la venganza Pero bueno Hay que darle un punto a él y ahí Es que lo hizo en defensa propia En ningún momento la matamos Después de habernos dado la información Sino que ya nos atacó Y pues si nos ataca Quebramos al que sea Supervivencia al extremo No vamos a dejar que nadie nos venga aquí A tomar del pelo Si nos saca un cuchillo Se lo enterramos el doble de fuerte Hijo de madre Vamos a buscar Donde está Tommy Tengo el ligero presentimiento De que De que este lugar Lo van a atacar En cierto punto En cierto momento de la historia Y va a estar bastante interesante No va a funcionar Todo está cubierto de nieve No, para cuando lleguemos Todo se habrá derretido ¿A dónde vas? Debía salir ¿Qué hacen despiertos? No podíamos dormir Ven a ver esto Deberíamos volver a casa Por Ellensburg Si llegamos a Fall City Mañana estaremos bien Oye Recibieron su merecido Pero ella sigue con vida Sí ¿Está bien? Tiene que estarlo La verdad es que no ansío Volver a pasar por Idaho Lo que debería preocuparte Es lo que te haría María Cuando regreses Hemos pasado peores Sin embargo Estaba pasando Por la sección elegante De la ciudad Y encontré un collar Brilla mucho Creo que es oro de verdad ¿Crees que es de verdad? Es de verdad Déjame verlo Sé cómo se ve el oro Si es real Diremos que se lo damos todos Búscate tus propios sobornos ¿Cómo estás? Bien Eli Bien Gracias por regresar No abandonaría A un amigo en problemas Eres un gran bobo Muy bien ¿Qué tal? ¿Mis amigos No pueden salvarse solos? Mejor Mierda ¡Jesse! ¡Arriba! ¡Mamas arriba O le disparo a él! ¡No lo hagas Eli! ¡Vete de aquí! ¡Levántate! ¡Ahora! ¡No lo hagas! ¡Cierra la boca! ¡Maldición! Muy bien ¡Alto! ¡Alto! Suelta el arma ¡Suelta el arma! ¡Mierda! ¡No! ¡No! Sé por qué mataste a Joel Hizo lo que hizo para salvarme Es culpa mía que no haya cura Es a mí a quien quieres Déjalo ir Mataste a mis amigos Les perdonamos la vida ¡Y hacen esto! Definitivamente quiero tener los brazos que tiene esa mujer ¡Qué brazotes! ¡Abi! ¡Qué brazotes! ¡Papá! Pásame tú ¡Papá! Tu rutina de ejercicios ¡Papá! Por favor ¡Qué niña pafea! Vale ¡Hace cuatro años! ¡Papá! Estamos buscando a mi papi ¡Papi! Bueno ¡Papá! Más bien Eh... A ver ¡Papá! 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 ¡Papá!